Aquí hay integración social, costanera sur, son 2,5 kilómetros de pavimentación. Obviamente que es muy relevante poder conectar las vías estructurantes con las carreteras urbanas. Estamos hablando de ciclovías también por 2,5 kilómetros y eso es muy importante. Una inversión de casi 8 mil millones de pesos generando 100 empleos. Luego la etapa 2 y 3, como lo conversábamos recién con el alcalde, va a permitir generar unas condiciones de calidad de vida para no solamente quienes habitan acá, sino que para todas las personas que viven en la región metropolitana. Este es un ministerio que tiene nombre y apellido y en materia urbana estamos avanzando, como nos ha pedido el presidente, más territorio, menos escritorio. Agradecemos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la consideración de las necesidades del transporte público y también del transporte no motorizado. Esta obra que parte hoy en Cerro Navia, 2,5 kilómetros, incluye también infraestructura que facilita el desplazamiento de los buses, a los cuales hemos subido el estándar. También incluye veredas de accesibilidad universal, lo cual facilita el desplazamiento. Y 2,5 kilómetros de ciclovía. Creemos que es clave para la conectividad y que además muestra que una ciudad justa es aquella en que los espacios públicos tienen alto nivel en todos los lugares. Bueno, esta es una obra muy importante para la ciudad de Santiago porque es una vía estructurante oriente-poniente, pero que además le cambia la vía a todos estos habitantes del sector del Cerro Navia, un sector donde hay personas que tienen muchas dificultades en su vida diaria, que tienen una calidad de vida muy disminuida, y esto va a cambiar radicalmente esa situación. De tal manera que durante el año 2021 vamos a tener un incremento enorme en lo que es la inversión en caminos, tanto caminos básicos como caminos ya de mayor envergadura, puentes a lo largo y ancho de todo el país. Son muchas buenas noticias que se están desarrollando en muy corto tiempo. Además, este año, recordar que parten las obras de las tres estaciones de metro dentro de la comuna Cerro Navia. Entonces, esto comienza a dinamizar y efectivamente en nuestro juicio esto habla de equidad territorial. Hay que hacer inversiones de esta envergadura y de este estándar en aquellos sectores que han estado postergados de nuestro país.